No me pesé, se va a pesar primero la que sea favorita de la gente para saber si se hubiera ido o no del programa. Con lo cual, ¿cómo viene la fe, chicas? Floja. ¿A quién nombro? A Cami. ¿Vos decís que queda Cami? No, Melina. ¿Vos decís Melina? Que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en eso, ¿no? Ok. Por el 67,1% de los votos de la gente, la favorita esta tarde de viernes de la gente es... ¡Melina! ¡Melina! Con mucha diferencia, salvada de la eliminación y complicada. Gracias. Estaba complicada y además el cuerpo se lo hacía saber. Vamos a ver qué dice la balanza, si te hubiera sido o no, Meli. A ver, a ver, a ver. Necesitaba esta ayuda Melina, realmente, si hubiera ido o no de cuestión de peso. La votó mucha gente, con el 61,7% de los votos del público. Complicada por 800 gramos, porque ayer subió de peso, aunque le fue bien el lunes y el miércoles. El lunes casi con lo justo, por 100 gramos. Tenías que pesar, Melina, para no irte del programa. Hoy, exactamente 140 kilos. Estabas complicada por 800 gramos. Te salvó el público. Este pesaje no es de eliminación. Es para saber si Melina hubiera seguido o no en el programa. Melina, por medio kilo... Te hubieras quedado en cuestión de peso. 139 y medio. Lo salvó la gente, la salvó la gente. Y se hubiera quedado y rompió la barrera de los 140. Muy bien. Qué bueno. Escúchame, además por medio kilo, o sea, estabas bien. Sí, sí, bueno, pero viste que la mente también... Era la cabeza. Era la cabeza. La cabeza te estaba diciendo otra cosa. Sí, la cabeza me estaba diciendo otra cosa. Y además, como ella tiene... Recordemos, ella tiene la razón de todo. Las cosas son como digo o no son. Pero a veces la cabeza no te está diciendo lo que... Ni lo que necesitas ni lo que es. Solo para que lo registres, ¿sí? Bueno, le devuelvemos la remera. Y nos queda... Gabriela Butula es nuestra productora ejecutiva. ¿Me decís recién lo que decías que quería ser? ¿Qué preguntaste? Notera. No, ella quiere ser notora. No notera. Ella quiere ser... Hay un amigo mío del noticiero de la mañana y dice... ¿Cómo hago para ser notora? Y la mirábamos, qué corno. No, no va a ser notera. Va a ser notora. Porque quiere ser notora también. Qué notora ganó el noticiero. Che, vamos. Vamos a la balanza. ¿Cómo estás? Bien. Tenía nerviosa en este momento, pero creo que descansé demasiado. Volví hoy y volví con una sonrisa. Mami, mi compañera me decía, Camilota, ¿qué te comiste? Porque estaba rápido. Pero estoy tranquila. Bárbara. Estoy tranquila. No sos la favorita de la gente. Ya quedó claro. Quedó para Melina. Vamos a la balanza. Dale. Vamos a ver. No está complicada, pero tengamos en cuenta que estuvo muy poco presente en el programa. El último pesaje de Camila fue el lunes cuando enfrentó la eliminación de este lunes de esta semana con tres eliminaciones. Y le fue bien por 200 gramos. Ayer no se pesó, antes de ayer tampoco, no sabemos si está o no complicada para enfrentar este pesaje, que si no es de 129, 300 o menos, no estando complicada, no teniendo idea de si estuviera o no complicada, no siendo elegida por el público, a ver si Camila se queda o se va de cuestión de peso. Es el último pesaje. A ver si se quedan todos otra vez. Camila, por 200 gramos, tenías que pesar 129, 300. Por 200 gramos, te quedás Camila. Y ¿sabés qué? Llegaste a los 10 kilos bajados. Doble festejo, Camilota. Hola. Bueno, pará, 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 pará. Parame la música, Dire. Sí. Tengo algo más para decirte. Sí. Que no te lo dijimos hasta ahora. Sí. En este momento, más de 10 kilos bajados. Más de 10. 10 exactos. 10. 10 exactos. Bien. 10 kilos bajados. Y traigo esto porque es la que se compara todo el tiempo con los demás. Bien.